Inventario 16BE20430 BMW 1181 modelo 2014 Vamos con la parte frontal Paro derecho en buen estado Paro izquierdo en buen estado La parrilla está zafada No cuenta con la tapa de enganche Paros de niebla en buen estado Parrilla inferior En buen estado Fasia No está roto, se encuentra en buen estado Emblema en buen estado Cofre no presenta descuadre Se encuentra en buen estado El parabrisas En buen estado Llanta delantera izquierda Un cuarto de vida en llanta De rin de agencia Marcos de las puertas Costado izquierdo Marcos de la puerta en buen estado Molduras zafándose Daño en partes bajas En la parte trasera Daño en suspensión Una parte trasera Suspensión con daño Parte trasera Costado izquierdo Con daño Llanta rota Rin con daño Calavera rota Calavera rota Fasia de defensa rota Costado izquierdo Suspensión con daño Daño en amortiguador Todo en buen estado Calavera derecha En buen estado Debe de la cajuela Pedacería de la parte delantera Aquí tenemos el amortiguador Aquí tenemos el amortiguador Su batería Tapa de gasolina Con tapón Costado derecho Marco de puerto En buen estado Puerto en buen estado Salpicadera En buen estado Espejo lateral En buen estado Interior trasero Vestidura centera En buen estado Transmisión automática Vestidura In el amortiguador Carreo Con tapón El amortiguador En el amortiguador Los . Quizá